Lo que quiero decir es que... Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Shakira, la más valiosa de nuestras embajadoras retornó al país para recibir honores La Cámara de Representantes por medio de su presidente Emilio Martínez Le impuso la orden a la mujer y a la democracia Policarpa Salabarrieta en el grado Cruz de Comendador Fue un acto que llenó el elíptico del Capitolio Nacional De fervor patriótico, cariño y reconocimiento En el cual los congresistas no ahorraron entusiasmo Como dice su canción Sus ojos no han parado de mirar Y mirar buscando una luz en medio del cielo Como queriendo hallarla para entregársela a Colombia Un país que sangra y llora Pero también sonríe esperanzado Quiero darles las gracias por celebrar conmigo Mis triunfos, mis victorias Y para acompañarme, para acompañarme en este proceso Que no ha sido fácil pero se hace mucho más divertido Y mucho más hermoso cuando se tiene buena compañía Y ustedes son mi compañía Así que gracias Colombia, gracias a todos Yo creo que cada vez que nosotros observamos Como la prensa internacional Como los expertos en materia municipal Reconocen la obra y el talento de Shakira Estamos entendiendo que cada día más Tenemos un compromiso con Colombia De apostarle a obtener en los próximos años La convivencia y la reconciliación pacífica que anhelamos Que el Dios de los colombianos la bendiga Y le permita continuar recorriendo el mundo Llevando un canto y un mensaje de paz Por Colombia y la humanidad La reforma una realidad La reforma una realidad